Se autorizó, se aprobó en el Congreso, lo que consiste es en los recursos que ellos tenían destinados para el apoyo a combustible, pues no lo van a utilizar para tal fin, pero sí, este recurso, tocamos las puertas a nivel de asociación en el Congreso para que se distribuyera en los departamentos bomberos de todo el Estado, situación que fue aprobada por ellos. 540 mil pesos fue lo que nos corresponde a Bomberos de Obregón, 5 diputados y un diputado más plurinominal, diputado Rochin, que le agradezco de manera muy especial que ese recurso que él tenía en sus manos decidió brindar ese apoyo para Bomberos de Obregón.